El respaldo Intocable como Pablo en Medellín Ok Dice que no, que no puedo sacar ninguna porque hay una Fargo que está siendo robada Ah, pues están robando una Vamos a buscarla Vamos a buscarla ¿Tú sabes lo que deberían hacer no a mí? ¿Qué? Algo para darle crafting Un Fargo Tracker, cómodo Oh, ya Uh, ese es palo Pero qué bueno tú me guías, tío Pero qué pasa, esto fue un broso nada más Ah Esto es mucho power para ti No, no, no Dice que es como la Chori Que tú sabes Llevamos 5 días sin guiar ¿Entiendes? Ah, cabrón No Ya sabía Ya sabía que esto iba a pasar Yo sabía que esto iba a pasar Porque es que de lo malo que está guiando Es de lo malo que está guiando No sobrevivimos cabrón Ya sabía que esto iba a pasar Yo sabía que esto iba a pasar ya Yo Yo creo que Viru sobrevivió a Vitoni, míralo Viru y Toni sobrevivieron Mira esto Ay, Dios mío, mira esa cosa ahora Mira los doctores por donde van y no se pararon, en serio Diablo Pasó un doctor y se hizo caso omiso ¿Vieron eso? Pasó un doctor y no le importó nada Mira, mira Ay, mi madre Ustedes Ustedes vieron esto, usted dijo Este no es conmigo, me voy Yo voy a salir sin pulso Porque a lo que llegan yo salgo sin pulso Se me frisó la pantalla Me hicieron algo que se me frisó la pantalla No me deja mover la pantalla Ya no, ni porque estamos cerca, men Hay que mejorar el servicio del hospital La verdad Hay que mejorar ese servicio del hospital De verdad, hay que mejorar ese servicio del hospital No hay pero. Hay que reducir el agua No hay que poner que tu nombre No hay que adicierta No hay que perder El hombre Hay que perder Sí Cool Black es ¡Ey! Aquí papi, ahí, a la colorada. ¿La veo o no la ven? ¿Puedes sacarla aparte? Te la saco aparte. Ahí está, suelta. Te la saco personal, ¿viste? ¿Cómo se puede mejorar el sistema de... de... del hospital? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar? Los GMS no quieren a Tuco. Te servo, mica, ni el diablo la quiere. No, yo salí bien. Yo tengo como setenta y pico de pulso. Ay, ay, ay. Buena, ¿cómo se encuentra? Más o menos. Atienda los demás, por favor. ¿Tienes que ir al hospital? Sí, yo tengo que ir. Me tengo que llevar. Pero me preocupan los demás porque es un solo doctor. Sí, bueno. Es un solo doctor y entonces los demás siempre van a morir. ¿Te duele algo? Necesito... ¿Te duele algo? ¿Estás bien? Otra ambulancia aquí en 844, por favor. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? No, no, yo estoy bien. Solamente me duele un poco la quema. Sí, mamá. ¿Tienes tostadita? Sí, mamá. Sí, mamá. Yo ya me refuerzo, ¿ok? Lo bueno es que quedaron bien ustedes. Se tiraron de la guapa. Gracias a Dios que tú me protegiste, fue. ¿Viste? Nos protegieron. El nene lo abraza a él y tú me abraza a también. Ajá. Joel, Joel chequeó lo demás de cursos y después se reanime. Sí, sí, muchas gracias Mamá, mamá Mamá Mamá, mamá Se me quemaron los pelos de titi Mamá, mamá Claro, pero no la chequeó a ella Vamos para el piti Buenas Ay, Dios mío, me chequeé a la dama aquí Tantos bien hasta ahora, eh Toma Tantos bien Ya Sobrevivieron, se tiraron al subay Hombre, baja tu momento, a ver si tienes taleta en la motora ¿Te quieres montar? No, es que tengo que esperar que venga el doctor para poder no desmontarlo Yo me monto en la llave para que se monten Creo que mejoraría cambiando las alertas requiriendo que sean 2ms en ambulancia en cada llamado de emergencia Si dejaran la motora Tienen que apuntar uno al frente, acuérdate Voy ¿Qué pasa, papá? Ya, esta está llena doctor Dios. ¿Estás bien, mago? Si quiero, voy a proceder a llevarlos al hospital, ¿ok? Ya, maricón. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, mago? Venga, voy a proceder a llevarlos al hospital para checarles las camadas, ¿ok? No se ve, dijo que no lo veo. Bueno, es verdad, es que lo que pasa es que Wizard tiene mucho trabajo, eh. Ahora hay cambio de turno, casi. Realmente no estoy muy insegura sobre eso, pero... Yo creo que más se puede hacer para incentivar a la MS, porque... La realidad es que estar parado en una esquina allí...